Balan forma parte de los minomios caninos que viajaron a Turquía para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate. Al igual que Yuli, Orly y Rex, su misión es encontrar a personas debajo de los escombros. Por medio de una publicación en Twitter de la Cruz Roja Mexicana, se puede observar cómo el canino comienza a ladrar aparentemente alertando señales de vida. Aunque no se puede testificar el rescate de la persona, el trabajo que realizó Balan sin duda fue de gran ayuda, pues de inmediato se acercaron los rescatistas al lugar para realizar las labores correspondientes. A cinco días del sismo, la situación sigue siendo crítica para los habitantes de Turquía y Siria, pues aproximadamente 10 ciudades colapsaron, dejando entre los escombros a miles de personas. Hasta la tarde de este sábado 11 de febrero, la cifra de muertes supera las 20.000 personas y los 80.000 heridos, por lo que hace falta apoyo en cuanto a donaciones. Debido a ello, la Embajada de Turquía en México abrió una cuenta para recibir donativos. Además, llamó a la ciudadanía a llevar ropa, cobijas, bolsas para dormir, entre otros apoyos al edificio de la Embajada de Turquía, ubicado en Monte Libano 885, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.